Terminada la fase regular del todos contra todos en la liga del segundo semestre del año, en el balompié de Colombia, los cuadrangulares quedaron de la siguiente manera. El grupo A lo compone Águilas Doradas, primero en la tabla de posiciones como cabeza grupal y por ende poseedor del punto invisible, algo que lo beneficiaría en caso de empate en las posiciones finales del grupo con respecto a algún otro rival. El resto de equipos serán Deportes Tolima, Junior de Barranquilla y el Deportivo Cali. Por el grupo B estarán batallándose entre sí la cabeza del grupo Independiente Medellín, contra América de Cali, Atlético Nacional y el vigente campeón Millonarios. Las acciones comenzarán este próximo fin de semana.